De Gris Pichel Argentina y quiero darles la bienvenida oficial a este, que es nuestra casa, nuestro barco, de nuestras vecinas, ¿no? Porque desde acá trabajamos, acá dormimos, acá cocinamos, acá comemos y acá defendemos a las ballenas y trabajamos contra la contaminación en el mar y en el río, allá donde sea. Y este barco interviene además en muchas otras campañas. Un periodista me preguntaba esta mañana en una entrevista, me dijo, ¿qué es esto de la independencia que quiere decir de Gris Pichel Argentina? Yo le dije, es muy simple, muy simple. Donde hay un problema es lógico, hay plata en el México. A las ballenas se las mata para vender la carne de la tierra. A los bosques se los desmontan para cultivar soja en el norte argentino. A los glaciares se los pone tomada para sacar oro debajo de los glaciares. En cada prueba ambiental hay un show de fuertes intereses por lo que recibir dinero de las empresas sería lo mejor trabajar con la gente. Y Gris Pichel va a trabajar contra todas. Gris Pichel, ya no es el trabajo nuestro, nuestra Shell, en el Ártico. Gris Pichel va a trabajar contra el Shell, porque en el Ártico, porque en el Ártico no lo puede mantenir. Ahora, mañana, según todo el tiempo, Gris Pichel va a trabajar para que estos riesgos ambientales... ...para ser independientes, Gris Pichel se financia exclusivamente con el dinero de los sucios. Bueno, yo quiero repetirles lo que ya han escuchado, pero es muy importante, porque realmente es milagroso... ...que los sucios argentinos hayan comprado este barrio, es decir, que cada bulón, que cada tornillo, que los másqueles, que las velas... ...que este salvavidas naranja del Raybo Borrego, que está detrás mío, lo hayan pagado los sucios.